Y plataformas ciudadanas anuncian que este sábado se reunirán en defensa al voto del 21F. Verán las medidas a tomar en dicha reunión que será en el Comité Pro Santa Cruz. El cuarto Congreso Nacional de las Plataformas aquí en las instalaciones del Comité Cívico. Queremos comunicarles a la prensa para que la prensa también nos dé cobertura porque es necesario. En ese Congreso se aprobarán resoluciones muy importantes en lo que significa la movilización de todo el país a nivel de plataforma. Estamos ya camino a unas elecciones que son completamente ilegales, así como ilegítimas, ya que no tenemos ni seguridad, no hay seguridad de que no vaya a haber fraude, por el contrario, el fraude es casi un hecho. Por lo tanto, el planteamiento que Santa Cruz ha trabajado para este Congreso va justamente con la defensa intransigente de la Constitución Política del Estado, ya que defender nuestro voto del 21 de febrero implica defender nuestra Constitución en toda su amplitud y en todos sus artículos, que son los que garantizan que los ciudadanos vivamos en democracia. Para esta razón y por estas razones fundamentales, cuando tenemos que salir de una crisis ética y moral en la que estamos sumidos, pero además ante la constante violación de la Constitución Política del Estado, es que proponemos como Santa Cruz, y será motivo de debate intenso y profundo el día sábado en el Congreso, de que proponemos el concepto de soy ciudadano 108, soy porque habla del individuo, de la persona, del ser, ciudadano porque abarca toda la ciudadanía sin distinción, y 108 porque habla de esta Constitución. Y el artículo 108 dice, todo es deber de todo boliviano y boliviana, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y los jóvenes, las plataformas, los ciudadanos, estamos obligados y exigiremos el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Por eso es, soy ciudadano 108. Y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, o nada. De hecho, las plataformas participamos de la gran caminata que se hizo en la Ciudad de La Paz a nivel nacional, para pedir justamente la renuncia al Tribunal Electoral, que hasta el día de hoy han hecho caso omiso. Las plataformas seguimos de pie, seguimos movilizadas y, por supuesto, apoyando a todas las decisiones que es para el bien común de la ciudadanía boliviana, que se respete la Constitución Política del Estado en todos sus aspectos y en toda su amplitud. Y eso pasa por el respeto, de hecho, al referéndum que fue el 21 de febrero. ¿Qué movilaciones podrían venirse adelante, las que las plataformas van a ser? Perdón, esas van a ser programadas y definidas como resultado de todo el debate del cuarto congreso de este día sábado en las instalaciones del comité. Y serán comunicadas a todos ustedes y a la población en general. ¿Cuántas plataformas motivan este congreso? ¡Soy Ciudadanos 108! 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 ¡Soy Ciudadanos 108!